Durante la época de lluvias, ya en estos meses, de algunos espacios o algunos, digamos, pasos que están sobre barrancas o algunos similares, han tenido algunos desperfectos justo por la lluvia. Todos se están atendiendo por el área de movilidad de infraestructura. Hay uno en San Miguel Espejo, hay otro en la colonia Guadalupe Victoria y hay otro par también en la ciudad. Todos se están atendiendo. Lo que les pedimos a los vecinos es que nos reporten si hubiera algún otro caso para que se revise por las redes correspondientes y se atiendan de manera inmediata.